La historia entre Aristóteles y Cuauhtémoc, Aristemo, en Mi marido tiene más familia ha sido todo un boom para la televisión mexicana, pues a pesar de que se rumoraba que su romance sería mal recibido por los televidentes, se demostró que era todo lo contrario, apoyaron a la tierna pareja y se emocionaron con ella. En meses anteriores corrió el rumor de que la parejita encabezaría un momento histórico para el canal, pues ambos personajes sellarían su amor con un beso que, se aseguraba, ocurriría el 14 de febrero, pues dentro de la historia cumplirían tres meses de relación. Tiempo después, el productor Juan Osorio dijo que todo era un chisme y que, de hecho, no lo tenían contemplado en la producción. No obstante, debido a la emoción y expectativa que causó el rumor, parece que los ejecutivos del programa decidieron hacer caso al público y llevaron a las pantallas el beso, aunque aseguraban que a lo máximo que llegarían sería a Caricias y... Piojito. Sin embargo, en la última emisión de Mi marido tiene más familia, Aristemo sorprendió a los seguidores de la telenovela con el esperado momento. La escena mostró a Aris y Temo vestidos con trajes de novios mientras se juraban amor eterno. Finalmente, se dieron un tierno beso, tras el cual se pusieron unos anillos con los que sellaron su promesa. Algunos llegaron más lejos y agradecieron al mundo por haber vivido el épico momento con palabras como Epport siempre A-R-I-S-T-E-M o Gracias Aristemo, SIC. Con información de Milenio y la neta, noticias, fotos de Publimetro y Milenio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.